Música Las nuevas series americanas han contribuido a la dorada de la televisión y es una muestra en la que el cine se ha hecho serie. Sin lugar a todas, una de las series que más me he marcado y me he introducido en el universo de las series ha sido Habus. Todavía recuerdo cuando en su día 4 comenzó a promocionar la serie y me pregunté ¿Qué tiene de especial? Porque voy a ver una serie de un doctor cojo, malhumorado e incluso drogadicto y encima protagonizada por el padre de Stuart Little. Música Música Y cuando empecé a ver el primer episodio me quedé en shock, pero lo vi claro, nunca antes un personaje tan antisocial, antihéroe, incluso repulsivo, me había llamado tanto la atención. Capítulo tras capítulo quería ver los casos que iba resolviendo con su equipo, incluso en esa reflexión que hacen sobre la vida y la sociedad, incluso la ética. También quería ver cómo discutía y se enamoraba de su jefa Caddy y lo que más me gustaba era cuando reflexionaba sobre la vida con su gran amigo Wilson en plan Sherlock Holmes y Watson. Y ahora en la actualidad muchos de nosotros incluso nos hemos apropiado de sus míticas frases, incluso ya sabemos lo que es el lupus. Y incluso lo queremos mucho, pero la verdad a mí no me gustaría encontrármelo en una consulta de México, saldría corriendo. Y bueno, en la actualidad sin lugar a dudas la serie ha marcado un antes y un después, pero por mucho que nos duela creo que la serie tiene que acabar, es una serie que se ha desgastado, pero todos la vamos a tener mucho cariño, principalmente porque Hugh Laurie, ese actorazo, ha creado uno de los iconos televisivos de los últimos tiempos. Y eso la verdad va a ser muy difícil de olvidar, principalmente para mí como espectadora. Tendré a How siempre en un lugar de mi corazón. ¡House! 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 Y ahora llega el momento sponsor, buscamos una empresa que quiera patrocinar esta sección. Sí, pero empresas con gran visión de futuro, los mejores productos del mercado, porque nuestras recomendaciones van a ser personalizadas y siempre en positivo. A vuestro favor tenéis que nos ve muchísima gente y lo más importante de todo, que no se puede hacer zapping, es la publicidad del futuro. Os garantizamos que vamos a hablar de vuestros productos con cariño y con rigor informativo. Ya lo sabéis, si queréis patrocinar esta sección, mandadnos un email a la dirección patrocinio arroba vertele.com.